A punto, con Juan Carlos Fernández A punto, con Juan Carlos Fernández Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Hay noticias sobre noticias esta mañana, quizás la más importante es el informe detallado sobre los crímenes de lesa humanidad durante la elección presidencial del 28 de julio, que ha presentado el día de hoy la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, quien ha publicado lo que dice acá en la patilla, dice un contundente informe en el que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en las elecciones del 28 de julio. El documento de 158 páginas abarca del periodo comprendido entre el primero de septiembre del 2023 y el 31 de agosto del 2024 y acusa a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados pro gubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y de género antes y después de unos comicios marcados por la persecución y represión de las protestas, dice el informe. Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones públicas y tratos crueles y degradantes, indica el documento señalando como responsables a los servicios de inteligencia y militar, así como la Guardia Nacional Bolivariana. También asegura que las declaraciones de las máximas autoridades, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad. Otra de las instituciones señalada en el informe es el Consejo Nacional Electoral, que según el informe incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad. La Asamblea Nacional instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático o el sistema de justicia que siguió operando con falta de independencia. Este resumen técnico ha sido publicado la mañana de hoy por este organismo adscrito a las Naciones Unidas, que es la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Vamos a esperar la respuesta que podrá dar el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre estos temas en particulares. Vamos rápidamente con nuestra compañera Evelyn Castro. ¿Cómo estás, Evelyn? Buen día. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, buenas tardes ya, porque ya el reloj nos marca las 12.33 del mediodía. Como siempre, agradeciendo a Dios por estar con ustedes nuevamente, llevándoles todo esto que acontece en nuestro país. Rápidamente vamos a empezar a desglosar lo que es noticia a esta hora. Enrique Márquez le va a proponer al Parlamento, le voy a leer textual, Enrique Márquez propondrá al Parlamento una amnistía para los opositores detenidos. Está en focusformativo.com, vamos a ampliarlo. El excandidato presidencial, opositor Enrique Márquez, adelanto este lunes, que propondrá al Parlamento que lleva a cabo un proceso para reformar leyes electorales a través de consultas con varios partidos políticos, una ley de amnistía general para la gente que se encuentra tras la reja por hacer política o por protestar. En un video publicado en X, el opositor planteó esta ley como una garantía de que en Venezuela efectivamente es posible hacer política, al tiempo que aseguró que esta propuesta no nace de un capricho, sino que es una necesidad que tiene el país. Así también nos reseña EFE, indicó que su partido, es decir, centrados, enviará una delegación ante el Parlamento para exigir también la publicación de los resultados detallados de las presidenciales del 28 de julio en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, cuya reelección no reconocen numerosos países. Entonces, abro comillas, tiene que haber un acuerdo dentro de la Asamblea Nacional, es decir, del Parlamento para que se publiquen los resultados. Es una exigencia. Así lo estamos planteando. Expreso así Enrique Márquez, quien dijo que enviará un documento con las propuestas el próximo día miércoles. Juan Carlos, esto es parte de la noticia con la que abrimos esta parte del segmento el día de hoy. Sí, habrá que ver, mi querida amiga, qué le responde a Enrique Márquez, porque casualmente o no casualmente, hoy la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le respondió al señor Antonio E. Carri, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la solicitud de revisión constitucional interpuesta por Antonio E. Carri y ratifica la sentencia dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Voy a leer acá la nota, la decisión en la Sala se declara. Uno, competente. La Sala se declaró competente. Dos, la Sala declaró inadmisible la solicitud de revisión constitucional intentada por el ciudadano Antonio Domingo E. Carri Angola, titular de la cédula XX de las sentencias dictadas por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por haber operado cosa juzgada. O sea, la Sala Electoral considera que ya es cosa juzgada, que no tiene nada que hacer con respecto a lo solicitado por Antonio E. Carri. Así pues que quedó absolutamente liquidada la opción en sala electoral, en sala constitucional. De hecho, hoy el exgobernador del estado Táchira, César Pérez Viva, solicita que en Venezuela o ha dicho que en Venezuela viene una Asamblea Nacional Constituyente, que no hay más remedio que llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en tanto sea posible en Venezuela. En tanto sea posible, él cree que debemos ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Evelyn. Nuestra Vinotinto estará jugando contra Paraguay en estas eliminatorias, que bueno, que ya la tenemos, va a ser un juego bastante parejo, ligándole a la selección Vinotinto, por supuesto, buscando estos puntos. Hoy toca ganar, hoy toca ganar, será este partido en Paraguay. Revisamos, vamos a seguir con más información, tenemos acá en noticialdía.com, Bono Venezuela en Navidad continúa cayendo de manera gradual por patria. El Bono Venezuela en Navidad, que eso, si no me equivoco, voy a abrir la página, no porque me ha llegado ni nada por el estilo, pero creo que son 180 bolívares los que están transfiriendo a las cuentas de algunos venezolanos. La entrega se realiza de manera directa y gradual. En Venezuela la magia de la Navidad llega en octubre, serán días hermosos, llenos de paz, felicidad, seguridad, de mucho brillo y alegría. Ese es el mensaje que le llegan a los que van a gozar de ese bono por el monedero patria. Lo que tengo entendido es que son 180 bolívares, Juan Carlos, 180 bolívares. Bueno, a partir del 20 llegará el bono a los pensionados del Seguro Social, que creo que es 45 dólares, si no me corrigen mi queridísima audiencia. Vamos con el dólar. El dólar a esta hora, 38 con 88 Banco Central de Venezuela, 38 con 88, 46 con 81 el promedio monitor dólar. Vea usted la distancia que hay entre uno y otro, 46 con 90 dólar today, los pesos en la frontera, 108 con 35. Sigue el abismo entre ambos cambios. Es muy, muy malo, mis queridos amigos para la economía. A pesar de los 180 dólares que el gobierno invirtió el día de ayer, no logró detener el cambio, el diferencial cambiario. Vamos a identificar. Regresamos en un momento con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Anuncia en A punto. Primer lugar de sintonía en televisión, radio y redes sociales en este horario. Si tu producto no está en A punto, no está en ninguna parte. Llámanos al 0414-650-8898. Repito, 0414-650-8898 de A punto. Amigos míos, quiero hablarles de huevos del patio, los del mejor calidad en el mercado para una sala alimentación. Vendemos al mayor y al de tal. Llámenos al 0424-602-3928. Huevos del patio, frescura y calidad al día.